A Toda Máquina, a Toda Máquina, a Toda Máquina, a Toda Máquina, Ivón Goderí y Carlos Fontané. Buenas tardes, Carlos. Muy buenas tardes, Ivón, y muy buenas tardes, público televidente, y bienvenidos una vez más a Toda Máquina. Y seguimos ofreciendo los programas de excelencia. En este caso vamos a tratar con las escuelas superiores, que se distinguieron enormemente, igual que los estudiantes de las escuelas intermedios. Y así es Puerto Rico. Vamos a visitar hoy las ruinas de Caparra. Y en Dejaron Huellas vamos a hablar de una gran actriz que dejó huellas, ciertamente, en nuestro quehacer artístico. Se trata nada más y nada menos que de Madeline Williamson, en... A Toda Máquina. El 28 de septiembre nació en Mayagüez la actriz Madeline Williamson. Se graduó de bachiller en Artes en el Colegio Oberlin, Ohio. Becada por la Fundación Rockefeller, estudió radio y teatro. Posteriormente estudió literatura en la Universidad de Puerto Rico. Madeline Williamson fue libretista y productora de WIPR Radio. En 1958, con motivo del primer festival de teatro puertorriqueño, en el estreno de Los Soles Truncos, interpretó el papel de Emilia. Rol que repetiría varias veces más y por el que aún es recordada. Otras de sus actuaciones inolvidables fueron en un tranvía llamado Deseo, como Blanche Du Bois. En el Zoológico de Cristal, como Amanda Wingyield. Y en Los Pequeños Zorros, como Bertie. Poco antes de morir, en el 1982, había comenzado la grabación de una novela de televisión. Su muerte fue muy sentida por la clase artística puertorriqueña. Y vamos a una competencia en la cual los estudiantes siempre tienen que ir bien preparados porque es muy importante saber sobre español, sobre todo la lectura, la autografía y todo ese tipo de cosas que conlleva hablar y escribir español correctamente. Y ese es el caso de la Escuela Lola Rodríguez de Tío de San Germán contra Ramón Pau y Giralde de Las Piedras. Y comenzamos las competencias inmediatamente en español. Y vamos a conocer la representante de la Escuela Lola Rodríguez de Tío de San Germán que se llama... Ana Rebeca Garces Camacho. Estábamos hablando aquí un poquito. Anita, cuéntame, ¿tú perteneces al Club de...? Los ambientalistas. El propósito del club es educar a la comunidad estudiantil porque muchas personas saben que el mundo enfrenta actualmente un problema de ecología pero muy pocos saben cómo poder solucionarlo o cómo cooperar. Bueno, pues les deseo suerte en esa faena y si alguna cosa podemos ayudar ya sabes que estamos aquí presentes en A Toda Máquina, ¿verdad? Bueno, déjame recordarte que vas a ver las preguntas en el monitor y que vas a tener 30 segundos para contestar cada una de ellas. Si sabes la respuesta antes de los 30 segundos, tú me avisas y me das tu respuesta. ¿Estamos listos? Bueno, rápidamente, subraya los adverbios en las siguientes oraciones o me vas a mencionar cuáles son los adverbios de las siguientes oraciones. La primera, quien mal anda, mal acaba. La segunda, vísteme despacio que estoy deprisa. Tiene 30 segundos. Vamos a ver. La respuesta de la primera, los adverbios de la primera son... Mal y mal. Eso es correcto. ¿Y de la segunda? Despacio y deprisa. Despacio y deprisa son correctos. Y aquí me encuentro con Lorna, que está representando a su escuela Ramón Pauo y Girald y es una de las estudiantes más aventajadas y quien más representa en competencias nacionales a su escuela. Y le damos una calurosa felicitación por ese segundo puesto en oratoria a nivel nacional y con el aplauso de todos tus compañeros aquí presentes. Muy orgullosos se deben sentir de ti. Y vamos a pasar inmediatamente al primer ejercicio de español. Y dice así, vas a subrayar los adverbios en las siguientes oraciones. La primera oración, quien mucho habla, poco, mucho hierra. Y la segunda oración, me levanto pronto y me acuesto tarde. 30 segundos. ¿Ya estás preparada? Muy bien, la primera oración. La primera oración, el adverbio es mucho. Y mucho. Correcto. Y en la segunda oración, pronto y tarde. Y eso es correcto. Bueno, Anita. Escoge la oración sin error. La primera, corre el caballo velozmente. La segunda, velozmente corre el caballo. Tercera y última, el caballo corre velozmente. ¿Cuál es la correcta? Tienes 30 segundos. Vamos a ver tu respuesta, Ana. La C, el caballo corre velozmente. Y eso es correcto. Muy bien, Lorna. Vamos inmediatamente al segundo ejercicio de español. Le vas a escoger la oración sin error. La primera, no hemos entrevistado anoche. La segunda, no habremos entrevistado anoche. La tercera, no entrevistamos anoche. Tienes 30 segundos. Tu contestación es... La C, lo entrevistamos anoche. Y esto es... ¡Correcto! Bueno, Ana, vas a colocar en orden alfabético las siguientes palabras. La primera, fallecimiento. Segunda, falleba. Tercera, fallar. Y cuarta, fallecer. Tienes 30 segundos. Vamos a ver el orden alfabético. El segundo orden alfabético sería la primera. Fallaba. Eso es correcto. La segunda. Fallar. Eso es correcto. La tercera. Fallecer. Correcto. Y la cuarta y última. Fallecimiento. Y eso es... ¡Correcto! Vamos a ver el último ejercicio de español y vas a utilizar la pizarra y el marcador si así lo crees necesario, Lorna. Así que prepárate con mucha atención para escuchar las siguientes palabras y colocarlas en orden alfabético. Ignominia, ignición, ignorante, ignominioso. 30 segundos. ¡Gracias! ¡Gracias! Se acabó el tiempo. La primera palabra sería... Ignición. Correcto. La segunda... Ignominio. Correcto. La tercera... Ignominosio. Correcto. Y la cuarta... Ignorante. Y ella está... ¡Correcto! Y agárrense bien porque la puntuación entre ambas escuelas es de un empate a 15 puntos. Y llegamos a la sección de tiro con argollas, donde dos escuelas tuvieron una participación excelente. Se trata de la José Gautier Benítez de Caguas y la Carmen Bosello de Heike de Arroyo. Adora Máquina. Y por la Carmen Bosello de Arroyo me encuentro con dos damas, dos estudiantes. En este momento tengo a mi derecha... Lourdes Díaz. Bienvenida Lourdes y a mi izquierda. Judith. Judith y Lourdes. ¿Cómo se encuentran en argollas? Vamos a desearle éxito. Tiren tres oportunidades. A mayor cantidad de argollas enganchadas es lo que determina los cinco puntos para su escuela. Pueden darse vuelta en este momento y comenzar. ¡Muchas suertes, muchachas! Bueno, pero no se desanime, muchachas. Han anotado una argolla. Vamos a ver qué pasa con Carlos. Y aquí estoy con la estudiante de la José Gautier Benítez. ¿Tu nombre por acá? Edilberto Río. Edilberto Río. ¿El tuyo por acá? ¿Cómo es Santiago? ¿Cómo es Santiago? Bueno, muchachas. Ya se entienden tres oportunidades. Tira las argollas al gancho. El equipo ganador es el que más argollas enganche. ¿Estamos listos? Vamos a colocarnos en las marcas y nos vamos en a toda máquina. Bueno, muchachos. Eso no importa porque en el deporte de argolla hemos quedado en patas. Y son cinco puntos para ambas escuelas. Y son cinco puntos para ambas escuelas.